Emilio Masha, subdelegado de aquí de La Guevarina. Bueno, me imagino que contento, como todos los vecinos, porque esta obra de extensión de agua potable era algo que esperaban hace mucho tiempo. Sí, desbordado de alegría, mirá, por mí, por mi vecino, por todos los vecinos que están presentes, que son todos los usuarios que van a ser beneficiados con este servicio, porque es algo que lo venimos pidiendo hace mucho tiempo, hace mucho tiempo que venimos bregando detrás de esto, y gracias a Dios, bueno, compromiso de Omar, y se dio, se dio, hemos hecho 8.500 metros de red de agua potable, aún no están las conexiones, comenzaremos la semana que viene, pero ya está, la obra ya está, lo grueso ya está. Así que, bueno, una alegría tremenda. ¿Son muchas familias la beneficia? 36 familias en esta etapa, y luego, continuaremos, segunda etapa es, en dirección hacia el sur, y hacia Vía Tuel, la zona de la Isolina, no cuentan con el servicio en ningún lado de la Isolina, son alrededor de 100 familias, eso va a ser mucho más importante, va, es importante uno, son importantes cienes, lo mismo, pero bueno, es una obra muy, muy, muy importante, y que gracias a Dios, hoy le toca a Omar asumir el compromiso, todavía no es, no es nuestro intendente, pero el compromiso de nuestro señor intendente, Emir, nos pidió hace un tiempo atrás, una obra regional de agua potable, porque gracias a Dios, acá en la zona contamos con muy buena agua, y mientras más al sur va, el agua empeora, ¿viste? Mientras más abajo. Entonces, presentamos el proyecto hace un tiempo atrás, y nos lo aprobaron, así que ahora estamos poniendo en marcha la primera etapa, gracias a Dios. Daniela, sos vecina nacida acá en la Ibarina, bueno, me imagino contentos porque es un avance importante poder tener el agua en sus domicilios. Sí, así es, bueno, se ha peleado durante mucho tiempo, esto del tema del agua, que se pudiera concretar para todos los vecinos, porque si bien ya habían unos vecinos que ya estaban disfrutando de esto, pero había un grupo que todavía aún no, no estaban disfrutando de este servicio, así que sí, 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 muy contentos. Bueno, ¿cómo cambia? ¿Cómo es el antes y después no? ¿Cómo era vivirse en el agua potable en la casa y cómo va a ser ahora? Claro, las familias en realidad tenían que tener un suministro de agua, agua de pozo y ese tipo de cosas, y obviamente que para tomar agua, esa agua no se podía tomar, había que comprar los bidones de agua mineral, obviamente, así que sí, realmente es una necesidad, como desde un principio fue el reclamo, es una necesidad básica, hoy por hoy el tema del agua potable, así que peleamos para que fuera posible. Cocinar, lavar, bañarse, comer, todo les cambia. Todo, exactamente todo, es una necesidad básica, o sea, tanto como para alimentos, como para vivir, ¿no?, para bañarse, lavar y todo este tipo de cosas que realmente es necesaria para todos. Así que sí, muy contentos, realmente fue muy bueno poder ver a toda la gestión trabajando para que esto se hiciera posible. Así que como vecinos y como comunidad estamos muy, muy contentos de esto. Bueno, de nada, gracias a ustedes.